Yo no entiendo De eso que por la calle A mí me andan diciendo ¿Cómo es eso de que ahora Te estás arrepintiendo? ¿Y por qué será que tú Ya me lo estás diciendo Yo estoy aquí sufriendo No sé cómo despegarte Y me cuento así pa' no pensarte Hoy no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a tu fuerte Buscándote sin que perece Pagándote con interés Queriéndote solo me besé Solo me besé Solo me besé Yo te pegué como una bro Con un paladito de mi latido Y eres el maldito y lo rojo Solo me te conecté contigo Baby, baby, baby Solo si es que tú vas a vivir a más Tú me sacas de adentro Todas las más Y ahora que no estoy Solo me siento sed ¿Para qué no me lo? ¿Por qué no confesas mejor? Tú me amas a mí Y yo te amo a ti Yo sé cómo despegarte Y me cuento así pa' no pensarte Hoy no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Buscándote sin que perece Pagándote con interés Queriéndote Queriéndote Solo me besé Solo me besé Solo me besé Que debilidad Solo si es que gritaba Baby, oh, my Tú me sacas de adentro Todas las más Y ahora que no estoy Solo me siento sed No sé cómo superarte Dime cómo me hace pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Buscándote sin que perece Pagándote con interés Pagándote Solo me besé Solo me besé Solo me besé Solo ves a mí Solo ves a mí DJ Kabi Liberos